Seguimos con la música, les contamos que el tenor Juan Diego Flores firmó un convenio para becar a 25 jóvenes de la ONG Sinfonía por el Perú. Los seleccionados podrán estudiar la carrera musical en la Universidad San Ignacio de Loyola durante 5 años. La beca potencial Perú será financiada en un 40% por CMO Group, otro 40% por la UCIL y el 20% restante se cubrirá a través de conciertos mensuales realizados por los alumnos becados. El objetivo es beneficiar a jóvenes con potencial académico artístico proveniente de escuelas públicas o de sectores emergentes.